hola mis futuros científicos y emprendedores en alimentos en este vídeo no explico todo lo que me gustaría hablar de la consistencia de los alimentos porque vale la pena realizar un vídeo enfocado sólo a ese tema en este vídeo sólo explico el uso del consistómetro de boswick o boswick o bosque normal de laboratorio comenzando con realmente hay una gran variedad de consistómetros pero en sí el consistómetro busca medir la consistencia de una muestra o la resistencia a la deformación y nos sobra aclarar que podemos entender la consistencia como la habilidad del material en permanecer junto y uniforme y este equipo nos permite validar la consistencia de una muestra mediendo cuánto tiempo se tarda en nivelarse o escurrirse en el instrumento para utilizarlo necesitamos lo siguiente Cualquier muestra que tenga una viscosidad o consistencia subjetivamente obvia puede ser una miel mermeladas salsas de cualquier cosa grava todo lo que presente una consistencia lo suficientemente obvia de forma subjetiva se puede utilizar como muestra en un consistómetro de boswick como el que estamos utilizando en este momento y no sobra aclarar que le podemos medir la consistencia a una muestra de agua pero este equipo no es para ese tipo de muestras do Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay cálculos para este proceso, pero no es muy didáctico explicarlo en este video. Además, no les he explicado realmente en qué consiste la consistencia de un alimento y en qué unidades la podemos expresar. Pero por practicidad, en muchos lugares no se expresa en unidades la consistencia, sino en el espacio recorrido de la muestra en 30 o 60 segundos. Listo compañeros, ya terminamos este video. Espero que lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse y compartirlo para así apoyar el crecimiento del canal. Si este video les dejó una duda, no duden en dejarla en la caja de comentarios para poderla responder. Si les gusta el contenido del canal, pueden realizar donaciones por Paypal o apadrinar el desarrollo de una línea de videos por Patreon. Y no se olviden de tener una buena noche y alimentarse bien, porque somos lo que comemos.